Cubanos, nacimos del son y la rumba Somos hijos cubanos, latinos Con un toque universal y un sabor bien especial No hay en el mundo quien se nos parezca Si hay que cantar hasta que amanezca Ya llevamos más un ciclo, dandole música al mundo Donde quiera se siente nuestro calor La diana del rumbero y el tambor El punto del guajiro, la voz del trovador Convertimos el dolor en melodías Y vamos dando tiempo a tiempo y gracias a la vida Por ser cubanos, amigos De quien nos da la mano, nos da abrigo Pero vamos haciendo el camino Entre lágrima y canción Y si preguntan Cubanos, me llamo yo Yo soy así, así soy yo Y si me piden que le cante rumba Con Bambam la pista la pongo yo Cubanos, me llamo yo Yo soy así, así soy yo Y soy de receta completa Donde se inventó el sabor Cubanos, me llamo yo Yo soy así, así soy yo Y si soy así Cubano de pura sepa Que se muere por sus ojos Cubanos, me llamo yo Yo soy así, así soy yo Y yo soy así, así soy yo Que el que no toca tu padora Toca boca Cubano, me llamo yo Yo soy así, así soy yo Con licencia de los rumberos Y San Delgado Llegó, llegó con los bambaneros Cubano, me llamo yo Yo soy así, así soy yo Pero yo soy cubano Con sombrero de bueno Banderas en la mano Cuba, tú Mi más fiel tradición Cuando yo canto en flores Va a caer Va a caer Avísame a tu vecina Que ya llegue Pa' que no diga Que no avise Cuando yo canto en flores Va a caer Va a caer Una lluvia de alegría Si yo flores me mandaré Cuando yo canto en flores Va a caer Va a caer Si mañana yo me muero En tu canto regresaré Cuando yo canto en flores Va a caer Va a caer Dame un poco de agua ardiente Un ramo de flores blancas Pa' ponérselo a por mí Cuando yo canto en flores Va a caer Si mañana yo canto en flores Si mañana yo canto en flores Va a caer Flores, flores Ya salen pa' tu casa Mi canto vuelve a esperanza Cuando yo canto en flores Va a caer Va a caer Y si me voy no me llores Oye No me llores Cuando yo canto en flores Va a caer Ahí nomás Va a caer Flores, flores, flores Flores, flores, flores Flores, flores, flores Flores, 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 flores Flores, 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 flores ¡Suscríbete al canal!